En esta lista de errores, el primero y más importante que no se debe cometer es el de usar todos los consumibles que vayas consiguiendo a la ligera. Más bien te prohíbo usar algunos, en concreto las plumas y las pociones. Dependiendo el pack de fundador que hayas elegido o las recompensas que vayamos recibiendo al ir leveando, ten por seguro que tendrás más o menos pociones que restauren porcentaje de tu vida máxima y también unas plumas blancas, unos objetos que debes sí o sí reservarlos para el contenido final. Para el leveo usa solo las pociones de salud que restauren cantidades fijas y para revivir, revive normal, aunque pierdas más tiempo, ya que estos dos objetos son difíciles de conseguir al final del juego y sobre todo las plumas, muy difíciles, y te harán mucha falta para revivir al instante delante de los jefes de mazmorras sin tener que estar mucho tiempo farmeando y crafteando. Otro gran error que tenemos todos es el de abrir todos y cada uno de los cofres que nos den. No sé en qué medida al final nos darán regalos, pero en más de una ocasión recibiremos algún cofre, con una gran variedad de objetos, consumibles, materiales, los cuales solo podremos elegir en muchas ocasiones uno de ellos. No seas agonías, espérate, guárdalos en el banco si es necesario y en el momento que necesites algún material u objeto que esté en esos cofres, úsalo, si no, ni se te ocurra. Corres el riesgo de elegir algún material que en ese momento estés usando, pero que al final acabe sobrándote. Úsalo solo cuando no tengas stock de alguno de esos materiales y lo necesites urgentemente. El tercer error, esta vez relacionado con el combate, es el de usar todas las habilidades sin ningún tipo de control. Este juego, a diferencia de otros MMORPGs, los ataques básicos están, pero como si no los tuviesen. Apenas inflingen daño y lo peor que puedes hacer en Lost Ark es quedarte sin habilidades y que todas estén en tiempo de enfriamiento. Lógicamente, algunas ocasiones esto es inevitable, sobre todo como por ejemplo con los jefes, pero en la mayoría de mazmorras y farmeo, lo más recomendado es juntar los enemigos, aunque pierdas algunos segundos para intentar atizar a todos con el mínimo número de habilidades. De esta manera, siempre tendrás habilidades disponibles y ganarás más tiempo y eficacia de lo que crees. Otro gran error y perteneciente al número 4 en esta lista es el mal uso del esquive. En Lost Ark tenemos una tecla, quizás la más importante en el juego, que es el dash o esquive, la cual se realiza al pulsar la tecla espacio. Aquí no hay healers, ¿vale? No hay sanadores, que si tienes poca vida te la levantan la salud. Cada uno es responsable de su propia supervivencia y aunque haya supports y tu mejor amigo sea el dash, en muchas ocasiones para ganar DPS tenemos la costumbre que al alejarnos del jefe o de grupos de enemigos, usamos el dash para acercarnos a ellos instantáneamente. De esta manera, ganamos segundos y mejoramos nuestro DPS, ¿verdad? Pues esto no deberías hacerlo, ya que en ese momento es cuando más estás vulnerable. Un jefe puede realizar un área que te destroce fácilmente la mitad de la vida y tú estás vendido porque has usado tu dash para atacar. Recomiendo usarlo solamente de manera defensiva y así podrás evitar desagradables sorpresas y tener éxito en tus combates más difíciles. Otro error garrafal en Lost Ark es dejar de lado las profesiones y decir ya las subiré cuando estén en el nivel máximo. Esto es incorrecto y poco recomendado por una razón. Las profesiones consumen energía. Tanto recolectar como craftear van a consumir diferentes puntos de energía que tardan mucho, no. Lo siguiente en regenerarse y a no ser que quieras pasar por caja cada dos por tres, te recomiendo ir gastándolos desde el inicio. Vas leveando mientras vas avanzando en la aventura hasta llegar al nivel máximo y siempre recolectando. Recolecta allá por donde vayas. No solo tendrás materiales para craftear pociones que restauren porcentaje de tu vida máxima, sí, las tan valiosas que te dije en el primer error, sino que habrás optimizado desde el primer día este recurso tan valioso como es la energía de las profesiones. Relacionado con el leveo y algo que podemos dejar de lado es el tema del tomo del aventurero y no completarlo. Muchos no seréis coleccionistas, no os gusta perder el tiempo con logros. Digo esto porque yo soy así, ¿vale? Detesto perder en tiempo en logros, en exploración y recolección de objetos únicos para que me den pues un título especial o logro, ¿no? Los Tark, amigos, es diferente, porque aparte de esto, premian con recompensas vitales y muy obligatorias. En primer lugar nos darán algunas monturas, también cartas exclusivas para completar la baraja y por último lo más necesario, pociones de habilidad. Pociones que te dan 3 puntos para potenciar las habilidades de nuestro personaje y que sí o sí tenéis que conseguir. Son raras de conseguir, muy escasas y en el tomo de aventurero se pueden conseguir varias, así que empezad ya a completarlo o dad media vuelta si aún no lo habéis hecho. Como séptimo error y que puede hacerte perder mucho dinero es el tema de los grabados. Esto ya entra para el contenido final del juego, pero dependiendo de tu suerte puedes tener alguno antes o después. Los grabados son libros que son capaces de potenciar tu personaje desbloqueando habilidades pasivas o grabados que podrás equipar a tu personaje. Muchos de estos grabados tienen como propósito reforzar un personaje debido a las sinergias que pueden tener con dicha clase. Debes identificar los mejores grabados, ver si le sirven para tu clase o no y de no ser así, véndelos. Mira bien si son recomendados para otra clase, negócialos porque encontrarás algún comprador sí o sí. De nada sirve que aprendas uno que no te sirva con tu clase, que no lo vayas a usar. Si después, lo dicho, no te va a servir para nada, véndelo en la casa de subastas, véndeselo a algún jugador, sácate unos oros que la verdad es que te van a venir genial. Como octavo error nos encontramos con el sistema de housing o nuestro propio estado. Podemos mejorar la isla y es algo que también solemos pasar bastante de ello y creemos que solo puede servirnos al final. Al contrario amigos, este error es muy común, pero de usarlo y aplicarlo junto al tema de las profesiones va a ser muy eficaz. Vamos a llegar al nivel 50 con un buen estado actualizado, muchos consumibles interesantes y posiblemente muchos materiales extra. La madera y piedra pueden ser un recurso que quizás se venda bien al inicio, puesto que todo el mundo va a necesitar y pocos o la inmensa mayoría no van a querer farmear tanto, por lo que preferirán comprarlo en las subastas. Aparte de mejorar tu estado, optimizar las profesiones y llegar al 50 con unos buenos consumibles, te van a sobrar materiales para poder darte el lujo de vender algunos solucionando el último error de la mejor manera posible para finalizar este vídeo. Si conocéis amigos algún otro error que no he comentado y queréis compartirlo, ahí abajo tenéis la caja de comentarios. Os recuerdo que estoy en directo casi todos los días jugando a Lost Ark en su versión rusa y muy pronto lo haremos en la versión europea y cuyo enlace lo vais a poder encontrar en la descripción y primer comentario fijado de este vídeo. Pasa si quieres, pregúntame cualquier duda, consulta o simplemente si te apetece colaborar o unirte a nuestra guild. No hay problema, pásate por los directos y saluda. Mientras tanto os dejo también un par de vídeos con más guías y consejos que te los voy a dejar aquí a la derecha y otro a la izquierda. Un saludo amigos y hasta la próxima. ¡Adiós!